Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Aquí comenzamos nuevamente el repaso del más saliente del senior de la Liga del Oeste. Ahora sí, para hablar de un campeón, porque se disputó la decimotercera y última fecha de la apertura y con los resultados que se dieron, Independiente América gritó campeón finalmente el equipo que había ganado todos los partidos hasta aquí. Y en la última jornada, el partido decisivo, gorra de cuero, llegaba con alguna chance, ustedes ya lo saben, ya lo hemos hablado varias veces en este espacio deportivo. Pero finalmente, con el empate 2-2, la consagración correspondió al rojo de América. Vamos a estar analizando y repasando lo más saliente de la última fecha y también tendremos dos testimonios de dos campeones. Nos referimos al capitán de Independiente Guillermo Pérez y también al entrenador, un poco el hacedor de este equipo. Al menos así lo destacan todos los jugadores. Nos referimos a Néstor Ícaro Rodríguez. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de la 99.9 González Moreno, la 88.5 Fortino Lavarría y la 104.1 de América. Aquellos que nos escuchan por el podcast de la web del multimedia La Nueva Prensa y también los que nos siguen por el enlace de YouTube que subimos a nuestra cuenta de Sum Deportivo 11 y la página sumdeportivo.com.ar. Muchas gracias a nuestros auspiciantes, a Federico Germán Salomón y sus negocios inmobiliarios, al estudio contable Los Hermanos Rup, a electrónoma mecánica Matías de Matías Canavesi y a Sublimate Productos Personalizados. Decía entonces lo que vamos a desarrollar hoy en este mundo señor, lo que dejó la última fecha de la apertura y también este testimonio, estos testimonios que decíamos tanto de Guillermo Pérez como de Néstor Ícaro Rodríguez, dos campeones, dos integrantes de este independiente campeón en la apertura del señor de la Liga del Oeste. Muy bien, decía entonces que se jugó el pasado domingo la fecha número 13, la última, Sportivo venció 2 a 1 a los 11 Colonia Seré, Fernando Chetelino marcó en dos oportunidades, Gustavo Peña para la visita. Barrio Norte superó 2 a 1 como visitante a San Sinena, Saúl Sarria y Guillermo Rodríguez, los goleadores, Matías Barrea para el local. El partido decisivo de la jornada, independiente en su visita tejedora a Gorra de Cuero, igualó 2 a 2 y con ese resultado logró el campeonato. Roberto Palacio y Germán Salazar fueron los goleadores del local. Jorge Chuleta Feu y Julián Urrutia marcaron para la visita. Ya vamos a estar comentando cómo fue el desarrollo de este encuentro con el análisis de los protagonistas. Newbery cayó como local 3 a 0 ante Racing en el Clásico. Bianchi de penal, José Bianchi de penal, Lorenzo Cejas y Diego Sánchez marcaron para el conjunto de Racing en el Clásico ante Newbery. Sport de Cuenca superó 1 a 0 independiente González Moreno, el gol lo marcó González Carrera a propósito de Independiente. En algún momento se especuló con la posibilidad de que no continuara, pero bueno, dadas las circunstancias, el análisis que hicieron los muchachos de comprometerse un poco más con la presencia para poder disputar los encuentros. Bueno, también recordemos que si abandonara el torneo, el campeonato, la temporada ahora, podría tener alguna sanción económica. Y además con la apertura ahora, con la posibilidad de incorporar dos jugadores libres, bueno, están buscando los muchachos para tratar de completar un poco más el plantel y así continuar disputando el torneo clausura, siendo 14 equipos en este certamen y tratar de continuar comprometiéndose aún más, decía, con la presencia en los distintos encuentros. Esto ya lo venían hablando en los últimos días y, bueno, un poco afianciándolos en el último encuentro. En otro de los partidos de esta fecha número 13, Unión de Rubel cayó ante Timote por 3 a 2, Darío Arias y Cristóbal marcaron para el local, José Salazar en dos oportunidades y José López para Timote. Y San Martín cayó ante Atlético por 3 a 2, Diogati en dos oportunidades, para San Martín, para Atlético marcaron Federico Ulla, José Poi, Marlé y Matías Gorri, el profe, anduvo un fin de semana fenomenal, además marcaron gol para Atlético con la muy buena participación de sus alumnas del hockey de Atlético en la Copa de Oro de Torneo que origencia la Federación del Noroeste del Hockey Femenino. En resumen, en estas 13 fechas, 44 victorias de los locales, el 48%, 36 de los visitantes, es decir, el 40%, 11 empates, es decir, el 12%. Cantidad de goles, 359, fíjense la paridad que se dio porque 181 fueron goles de los locales y 178 de los visitantes prácticamente, el 50% de un lado y el otro, una diferencia de tan solo 3 goles en estos 91 partidos jugados de las 13 fechas de la apertura del Señor. Independiente quedó como el campeón, con 37 puntos, Gorra de Cuero 34, Barrio Norte 33, Sportivo 24, Sport de Cuenca y Timote 22, Los 11 21, Atlético 19, Racing de Fortín 15, San Martín 11, Unión de Rúzbel 9, Ñubre de Fortín 7, San Sinena 5 e Independiente González Moreno cierra la tabla con 3 unidades. Federico Germán Salomón, los mejores negocios inmobiliarios en América y en el partido de Rivadavia los vas a hacer con Fede, lo puedes contactar al 2392 40 51 13 o en sus oficinas comerciales en San Martín 126 en la Ciudad de América. Le agradecemos también al estudio contable impositivo RUP Hermanos con asesoramiento integral. Pueden pasar por las nuevas oficinas en América, están ubicadas en calle Moreno al 624 o si no, contactarse a este número de WhatsApp 2392 61 82 33. Vamos a comenzar a reproducir lo que dialogamos con Guille Pérez y con Néstor Rodríguez. Primero, hablamos con el capitán de Independiente y se va a referir a este campeonato obtenido por el Rojo de América. Lo primero que te quiero preguntar es por qué Independiente sale campeón de este torneo y sigue siendo el dominador en el Señor. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el grupo. El grupo, la conformación del grupo que la hizo todavía Carlos Rodríguez, que maneja todo y teniendo un buen grupo y varios años juntos, siempre se van uno o dos del grupo nada más y vienen mientras no lo hago más. Entonces el secreto creería que sería eso. Bueno, pero los rivales hablan también de muy buen plantel, de jugadores de jerarquía, muchos que han jugado en primera, los que no han jugado en primera también son buenos jugadores, el entrenamiento también un poco. ¿Eso tiene mucho que ver o es circunstancial en este caso? Sí, sí, tiene que ver, es obvio que tiene que ver. Nosotros tenemos un buen plantel, una buena base, una buena columna lateral que se diría y mucho entrenamiento. En este torneo hubo partidos que ganaron por abultada diferencia. ¿Esto se debe a que fueron muy superiores o fueron contundentes? Digo, ¿superiores en cuanto al juego o fueron contundentes? Y ha pasado todo. En varios partidos fuimos contundentes y en varios partidos llegamos mucho, mucho y al final se lo vuelve por decantación. Hay algunos jugadores con los que, bueno, has jugado varios años en tu vida. Bueno, has compartido otros planteles, ¿qué diferencia o qué coincidencia vas encontrando con respecto a otros años y otros equipos? Y es que es más competitivo, se ha puesto muy competitivo entre todos los equipos que quieren ganar y hay varios jugadores que uno los conocía de cuando jugaba, ¿viste? Está muy bueno, muy competitivo hasta ahora. ¿Y hay algún recuerdo de otra época o no? Como dicen todos los futbolistas, que quedan en el pasado y no pasa nada. No, no, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. O sea, fue, creo yo, y yo nunca tuve problemas con nadie, pero bueno, si tuve algún problema queda acá, ya está, también ahí. Está bien, bueno, recién me decías que es competitivo. ¿Cómo ves en general a los otros equipos y si hay varios equipos que crees que están preparados para pelear o es un lote y los otros acompañan? Y bueno, después también te voy a preguntar por los árbitros. ¿Cómo ves en general? ¿Cómo se ha dado por lo menos este año? Mirá, los partidos, viste, que hay que jugarlo. Todos los equipos que te hacen fuerza, por ahí no tienen la regularidad que por ahí tenemos nosotros. Por eso no nos llegan ahí cuatro o cinco equipos que se cortan después. Sí, la mayoría de los partidos son todos complicados. Y los arbitrajes, qué sé yo, no puedo hablar para ir a alguien. Se equivocan como todos, qué sé yo. Son todos humanos y creo que no lo hacen de mala fe. Está bien. Contame algo del grupo. Bueno, imagino que se suelen juntarnos en cuanto cada tanto, más allá de los entrenamientos, digo, fuera, por un asadito o una comida. ¿Hay alguno que es más especialista que otro en ese tema? Para que me cuentes alguna otra cosa que fuera el fútbol. Sí, viste, tengo varios especialistas, ¿no? Hay varios personajes que en realidad, viste, te matan la risa. Sí. En un tema asado hay dos o tres que si no están es como que falta siempre algo, ¿no? ¿Quiénes son? Patito Mancilla, que es uno de ellos. Sí. Mario Rodríguez, que es otro. Y, mira, sí, viste, hay dos o tres que ellos dos sí o sí tienen que estar. Está bien. Son a base del equipo, en temas rabies. Está bien. Le meten pimienta con las bromas, con la uña guitarreada. Bueno, es la noche. No, 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 son la noche, la noche. Está bien. La noche, esto, joda y eso, y ellos son especialistas. Está bien. ¿Y hay algún asado asignado? No, se va dando. Está bien. Hasta últimamente era el Chaco Palacio. Está bien. El último asado que se hizo, es el Chaco Palacio. Está bien. ¿Te los confundí? No, ya no. Ya a esta altura no. Los Palacio. Ya no. No, no, porque la izquierda estaba un poquito más gordo. Está bien. Muy bien, así cerramos la entrevista con Guille Pérez, demostrando que un buen clima en este equipo que terminó finalmente saliendo campeón en el primer torneo del año. También nos acompaña Matías Canavesi, con su empresa electromecánica Matías. Reparaciones en general, trabajos al campo, también venta de baterías y repuestos. Se hace el escaneo de tu vehículo. Su celular de contacto es el 2392-5343-92. Sublimate, productos personalizados. Nos encontrás en las redes o al teléfono de contacto 2392-409430. Y también, Zoom Deportivo, lo hacemos por deporte. En la continuidad de Mundo del Señor, vamos a reproducir la entrevista con el entrenador, el que arma el grupo, el que maneja un poco el plantel, más allá de lo que pasa los domingos con los cambios, con el armado del equipo, etc. Vamos entonces a escuchar a Néstor Ícaro Rodríguez, también compartiendo la alegría del campeonato obtenido por Independiente. ¿Y qué está? ¿Afónico de evitar los goles o el frío? ¿Qué te pasó? Creo que las dos cosas. Las dos cosas, un poco la... Mirá, nosotros llegamos más o menos alrededor de las ocho y media, nueve menos cuarto, a Tejedor. Se veía casi todo blanco, hacía mucho frío y bueno, después creo que todo tiene que ver también con lo que era el clima, un poco las tensiones y después el festejo, por supuesto. Yo creo que eso es un poco el abanico de las consecuencias que dejó el domingo. El combo completo. Exacto. Bueno, hablemos primero del partido en sí, cómo fue el desarrollo, cómo lo hacemos habitualmente, porque se dieron distintos marcadores, ¿se jugó realmente como un clásico? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mirá, yo creo que si vos lo pones con ese título de clásico, quizás fue así, creo que Gorra hizo lo suyo para llegar a la última fecha y tener que definirlo al campeonato en esa última fecha. El desarrollo del partido fue trabado, quizás con pocas jugadas relevantes en los dos arcos. Mejor nosotros en los primeros minutos, de hecho creamos algunas situaciones, convertimos el gol, el 1-0. Que bueno, creo que al crearnos la tranquilidad nosotros ese 1-0, nos relajamos un poquitito. Gorra tiene muy buen equipo, se nos empezó a venir, usaban mucho a Palacio en la salida, no lo podíamos tomar fácilmente. Y buscaban pelotazos a los extremos o a Ramuste, que era el delantero de ellos. Y bueno, por momentos nos llevaron a complicar y bueno, vino el descuento sobre el cierre del primer tiempo con un tiro libre de Palacio. Una bomba, no hay que hacer para nuestro alquero. También es cierto que atravesó la barrera, quizás un descuido, no se cerró lo suficiente la barrera y por ahí pasó. Y bueno, fue el descuento 1-1. En el segundo tiempo un desarrollo muy parecido, por momentos a lo mejor un poquito superior de gorra de cuero. Que salió a buscar el resultado. Y bueno, nos llega sobre los 30-32 minutos en 2-1, con un maldazo de agua fría. Creo que por ahí, como te decía, por ahí algo estaban sin ser claros, sin ser claros, gorra de cuero. Por ahí merecían un poquito más. Ya te digo, partido ajustado igual, pero bueno, salió a buscar gorra de cuero. Y nosotros un poquito más bien defendiendo el empate que nos favorecía para el título. Eso del 2-1, imaginate que fue enseguida tratar de buscar la vuelta como para decir, bueno, esto a nosotros no nos sirve. Vayamos a buscar, bueno, 3 delanteros, línea de 3 atrás, arriesgar todo y el equipo adelante en todas las líneas. Y bueno, ellos se refugiaron un poco atrás y bueno, tanto insistir con 2 o 3 jugadas en una de las últimas, ya casi terminando el partido, logramos el empate a través de un centro de Mario Rodríguez. Es un cabezazo de Guille Pérez, central nuestro, que pega en el travesaño, baja la pelota a nivel de la línea y se le va un poquito al arquero y llega Juliano Urrutia para empujarlo nada más. Así que bueno, eso es un poquito más o menos lo que se desarrolla. Bien, hablando del fútbol, ese retraso del que me hablás, o bueno, del hecho de que empujaba Gorra y Cuero, fue un poco también una cuestión anímica, sabiendo que con el empate ya se eran campeones, o realmente en sí Gorra empujó, llegó y bueno, lo tuvieron al borde del nocao, por decirlo de alguna manera. Sí, Facundo, creo que las dos cosas, nosotros nos retrasábamos un poquito, tratábamos de ser ordenados, defendiendo, ya te digo, eran muchos pelotazos, pegan muy bien, palacios, cruzaba pelota a los extremos, llegaban al área esas pelotas, tratábamos de estar ordenados, defendiendo, y por supuesto que Gorra con lo suyo, con lo que te decía, tiene muy buen equipo, fue a buscar, y bueno, logró el objetivo en su momento a los 30, 32 minutos del segundo tiempo, cuando a través de Palacio un tiro libre, se le escapa al arquero, y si no me equivoco, Salazar es el que la empuja, y convierte el 2 a 1. Bueno, creo que las dos cosas. Bueno, hablando de la ida y del manejo con los muchachos, ¿pudiste contar con el planteo completo? ¿Hiciste cambios en relación al partido? ¿En sí, digamos, que se jugaba? ¿O pudiste meter a todos los muchachos? ¿Cómo pudieron manejar eso? Más teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Se había hablado en la previa, Facundo, de que iba a ser un partido difícil para que jugaran todos, y de hecho hicimos muy pocos cambios, los cambios ajustados, Languinha tratando de no mover demasiado la defensa, estaba firme en ese momento, es muy difícil en un partido y en el contexto que se daba, salimos a arriesgar arriba, hicimos cambios arriba, pero no tocamos prácticamente la defensa y el medio campo. Solamente en un cambio ahí en el medio campo, pero algunas piezas nada más que movimos. Está bien, te pregunto por lo que hablamos siempre, de lo que pasa con el señor, con la gente que juega y demás, por eso es un tema que es recurrente en esta categoría, más que nada por eso. Pero bueno, está bueno que está hablado de antemano y que las cosas están claras. Sí, Facundo, tratamos de que sean así y que cuando alguna persona quiere expresar dentro del grupo algo que sea contrario a lo que opinemos con Javier, que somos los que manejamos, colaboradores un poco de la parte técnica del seno, del armado del equipo, lo expresen. Si es una competencia y vamos a competir, a veces se hace difícil cuando vos rotás y rotás a un montón de jugadores por ahí manejar, porque entrar cuando un partido es complicado y todo, al mismo jugador que ingresa se le pone difícil. Entonces, si no es por una cuestión física o por algún cambio por ahí que consideramos indispensable en el equipo, a veces no lo hacemos. Pero sí, sí, por lo general ha habido muchos partidos donde ha jugado todos los suplentes. Está bien. Bueno, contamos el domingo, festejaron ese mismo domingo, ¿tienen previsto algo, alguna juntada? Hablando de otras cosas futbolísticas y bueno, que son parte también de jugar en esta categoría. Sí, sí, yo creo que todos los equipos tienen su asadito o su juntada semanalmente o a veces en el mes. Nosotros tratamos de hacerlo también, un poquito que también sirve para el grupo. Y bueno, sí, ya hablamos de que vamos a hacer algo que tiene que ver con un poquito la obtención de este campeonato. Todavía no tenemos definido fecha, quizá vaya a ser para la semana que viene. Bueno, la última ya te libero y te agradezco obviamente esta nota y bueno, el aporte que nos hace semanalmente a Mundo Señor. Se pueden hacer dos modificaciones, dos incorporaciones. Ahora, en el CIMAL no tengo entendido. Sí, sí. ¿Y hay algún tipo de modificación planeada o incorporación o se van a quedar como están? No, no, la idea es incorporar, Facundo. No está siendo fácil de encontrar, se ha agrandado tanto en Mundo Señor, porque imagina, 14 equipos, no es fácil de encontrar gente, más a esta altura del año, donde ya los equipos tienen su plantel más o menos armado. Estamos tratando, estamos tratando de incorporar, nos va a servir a nosotros incorporar estas dos posibilidades que tenemos. Así que, pero por ahora no hay nada definido, Facundo. Está bien. Bueno. Bien, así escuchamos la nota con el técnico del campeón, el técnico de Independiente, Néstor Ícaro Rodríguez, haciendo el análisis del partido y el certamen en sí, lo que se vendrá para la continuidad de esta temporada para el Rojo de América. Y así, de esta manera, nosotros también cerramos nuestra, esta edición de Mundo Señor. Agradecemos, como siempre, a todos ustedes que nos escuchan, a nuestros auspiciantes, y, bueno, a los que nos acompañan con mensajes también, y a los que nos colaboran semana tras semana con la info para poder después reproducir este Mundo Señor de la Ilía del Oeste. Muchas gracias.